El Magisterio en Colombia anuncia un nuevo paro nacional para este miércoles 14 de mayo. Tanto FECUDE como los sindicatos y diferentes agremiaciones en el país han tomado la determinación de suspender las actividades de forma indeterminada en todos los colegios públicos del país, ante los incumplimientos por parte del Gobierno Nacional en los anteriores paros. Que el Gobierno de Santos tiene la costumbre de prometer y no cumplir. Le recuerdo una anécdota, en la campaña electoral pasada, él públicamente por televisión en un debate dijo que no aumentaría impuestos, que escribía en mármol. De acuerdo tanto que señaló él en un debate con Antanas Mocos y no lo cumplió. Ya hay una reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República y ya está en ciernes otra reforma tributaria. Entonces partiendo de ese hecho nosotros lo que veremos es que el Gobierno ha firmado algunos documentos, algunos compromisos y los incumple. Varias son las peticiones de los maestros en Colombia, las cuales ya han sido negociadas con el Gobierno Nacional, pero no se cumplen. Una de ellas tiene que ver con la salud, ya que el Gobierno les ha quitado privilegios, haciendo de la atención más demorada y de mala calidad. Cuando a los maestros les descuentan un porcentaje alto para subsidiar la salud de otros ciudadanos en Colombia. Realmente FECODE se ha reunido desde el Presidente Santos hacia abajo, con los ministros, con los viceministros, con los asesores, con todo el staff del Gobierno. Pero lo que FECODE ha visto es que el Gobierno no tiene voluntad. Hay dos aspectos que nos inquietan al Magisterio y es que hay una tendencia cada vez con más fuerza y es la privatización de la educación pública. Y segundo, es como el Gobierno poco a poco ha venido destruyendo las pocas reivindicaciones que tienen los maestros. Por esa razón, dentro de los objetivos propuestos para estas actividades están, primero, la salud. Indispensable la salud del Magisterio. Es increíble que una radiografía para un compañero que tiene una fractura se demore 20 días. Este miércoles no habrá clases en la mañana en los colegios públicos de San Gil, ya que desde las 8 de la mañana los docentes estarán en una asamblea permanente en el Auditorio del Colegio de la Presentación de San Gil. El jueves se realizarán marchas y plantones a nivel nacional y se espera que el viernes se vuelvan a reunir la Mesa Nacional de FECODE con el Gobierno Nacional. El día miércoles en San Gil, por supuesto, vamos a iniciar a participar también de este cese de actividades. Para el día de mañana nos vamos a reunir a partir de las 8 de la mañana en el Colegio de la Estación de la Presentación. Allá vamos a dar un informe como muy pormenorizado de la situación, de los alcances, de la negociación. Y se van a determinar algunas tareas para el resto de la semana. El paro realmente tiene un carácter indefinido, pero en la medida en que hayan negociaciones, la Federación va a estar analizando para mirar la posibilidad de levantar o no este paro.